de las flamantes incorporaciones del Rojo. Sebastián De Luca, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Ariel. ¿Cómo andan ahí? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien, Sebastián. Bueno, imagino que te toca esta chance de jugar en español en una etapa tuya muy madura, ¿no?, como futbolista. Sinceramente, sí. De hecho, me gusta porque todavía me siento vigente en lo físico, que es lo que más cuesta. Y después, bueno, lógicamente, la experiencia a través de los partidos y los campeonatos, la verdad que me siento bien física y mentalmente. Así que creo que estoy pasando uno de los mejores momentos por ahí de mi carrera, porque lo disfruto también, que a veces es bastante complejo, así que disfrutar a veces no se puede. Así que estoy disfrutándolo también. ¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha del Deportivo Español? Qué difícil tu pregunta, es bastante comprometedora, porque lo que diga yo hoy acá va a quedar, viste, dice que nadie recita en un archivo, así que con esto vos me estarás condenando, pero no importa. Con un jugador bastante aguerrido, trato de no dar por perdida nunca ninguna pelota, aunque me pasen, aunque le derre un pase, aunque sea lo que fuese negativo, la verdad que trato de que no me influya, y bueno, lógicamente tratar de evitar lo que es el avance contrario, cueste lo que cueste, y bueno, contemplando siempre que la pelota recién se va o el juego deja de existir cuando el tercerito casi va a tener finales, pero si no, trato siempre de poner lo mejor para que la jugada termine como todos queremos. Ahora voy a agregar algo yo, Sebastián, porque obviamente te conocemos, hace mucho estamos en el ascenso y además tenemos referencias de colegas de medios partidarios, por ejemplo del Deportivo Merlo, donde fuiste campeón, voz de mando, muy buena salida, ganar el mano a mano, adaptarse a la línea de tres o de cuatro, esto lo agregamos porque sabemos que te gusta también hablar en el fondo y bueno, ser una de las voces de mando. Sí, soy bastante insoportable en ese sentido, así que van a tener que aguantarme, encima tengo una voz como se escuchará bastante particular, parezco el Coco Basile, así que sí, trato de alguna manera buscar orden para poder lógicamente ayudar desde donde se pueda, por eso te decía hace un ratito que trato de ser lo más correcto y además, lógicamente, no dar nunca por vencido nada y bueno, nada, la voz le mando, paso para ir para prevenir un poco las sesiones y ayudar a mis compañeros también que con un simple derecha o izquierda ya se facilita muchas cosas y trato de estar en todos los detalles, así que, bueno, gracias a la gente de Merlo que trató de darme ahí un enfoconcito también en la perdonación. Sebastián, si bien es muy importante lo futbolístico, también creo que va a ser clave para que España pueda pelear y lograr esos objetivos que se arme un buen grupo humano, ¿no? Sí, eso es fundamental siempre y en todos los ámbitos de la vida y la verdad que cuando llegué me encontré con un grupo muy bueno, me hicieron entrar en confianza enseguida, hay mucha sangre joven también, así que ojalá que podamos aportar, digamos, la experiencia y bueno, tratar de sumar desde donde toque porque el fútbol es muy dinámico, a veces toca estar adentro, a veces toca estar afuera y tratar de sumar desde donde toque porque la verdad que se dio un buen augurio como quien diría y de buena energía cuando entré, así que esperemos seguir en esa onda y bueno, lógicamente sabemos de que España es un equipo grande y no puede estar donde está, así que la idea es devolver lo mínimo a una categoría más arriba que es donde como mínimo se merece estar. ¿Cree Sebastián que el Deportivo debe ser muy protagonista, más que nada de local, en casa, aprovechar lo grande que es el Estadio España? Y yo creo que con las características que tienen los jugadores que se quedaron más, los que están llegando, la realidad es que el Deportivo tiene que ser protagonista en absolutamente todas las canchas, tanto de local como de visitante. De local vamos a tener la ventaja de tener una cancha linda, porque es la que estuvimos ahí entrenando, la verdad que se la ve en buenas condiciones, de visitante, si no es las mismas condiciones que en la cancha nuestra, vamos a tener que ir a plantearlo como se puede, así que la realidad es que tenemos como objetivo tratar de ser protagonista y ese es nuestro deber porque estamos en un club grande y bueno, no podemos pasar desapercibido en el campeonato. Tu último club, tu pasado inmediato fue Claypole, un equipo que pintaba para mucho más el tambero lo que se armó, se ve de afuera un club ordenado, una cancha que está bien, empezaron bien y después se cayeron, ¿no? Sí, fue un año medio raro, medio atípico también, había muchos jugadores, creo que eso no suma en los planteles, porque a lo largo obviamente todos quieren jugar y te mostrás y estás en buenas condiciones y no te toca jugar, en cierto punto hace que tu nivel no siga creciendo y te achanchás como que un día, entonces por ahí al ser tantos no había tanto lugar para los que recién no habían llegado en el club y bueno, es muy difícil mantenerse bien y obligar al compañero también de que siga creciendo, ¿no? Porque la realidad es que si uno se trata de siempre superar y el compañero que está al lado sabe que le estás comiendo salones y así todo sigue jugando el mismo, por ahí se complica mantener esa textura, pero creo que ahí estuvo el problema más grande por ahí que tuvimos el año pasado, que fue la cantidad de jugadores que hubo y la poca rotación, ¿no? Pero bueno, eso es análisis por ahí para los que saben, yo si bien tengo el curso de este hecho, todavía esa etapa la quiero para más adelante, así que por lo pronto desde mi punto de vista por ahí no todo el plantel se pudo desplayar en su máxima expresión, entonces bueno, en algún momento eso decae y bueno, nos tocó lamentablemente sobre el final, que le vamos a hacer, es el fútbol, puede pasar, no es ni la primera ni la última vez que pase algo por el estilo. Sebastián, ya se sabe que la temporada 2024 va a ser una fusión de equipos de la primera C con los de la primera D, ¿crees que lo de la primera C van a correr con ventaja sobre los equipos de la D o que va a ser todo muy parejito como lo es habitualmente? Y la realidad es que ya hoy con la Copa Argentina se lo han mostrado de que no hay mucha diferencia tanto en categoría como en juego, ¿no? O sea, ya no se prevalece el equipo de una categoría superior sobre el de uno inferior. Obviamente la ventaja que tienen los equipos de la C es que tienen muchos jugadores de experiencia y eso a lo largo, obviamente, está el dicho, ¿no? Que los chicos ganan un partido y los grandes ganan campeonatos. Entonces, eso podría ser la ventaja que veo yo claramente hoy para con los chicos de la D, para con los equipos de la D, ¿sí? Que tienen pocos mayores, digamos, y bueno, ahora van a tener esa posibilidad, pero a lo mejor la experiencia en este caso es lo que puede llegar a darte una ventaja, pero después en los futbolísticos, esto se equipara, ya quedó demostrado. Nosotros este año le ganamos a Newell, a Begrano le hicimos un partidazo y nos hizo un gol medio de escadambola porque el arquero nuestro le tapó la pelota a la luz y dejó la pelota ahí media muerta cuando después hubo tres mano a mano que tapó y que vi y la desgracia del fútbol y nos tocó eso. Pero bueno, que lleva a entender que hoy ya no hay ventajas como hacía antes. Sebastián Madoni, el técnico de español, ha dicho, de todas formas, también reconoció que hay que ver después el desenvolvimiento del equipo, el funcionamiento, pero a él le gusta jugar con tres en el fondo, a priori, y quedó muy conforme con tu llegada, porque él necesitaba un juego rápido para jugar con tres. ¿Ha jugado mucho tiempo con tres atrás en esa función de libero y dos stopper? Sí, hermano, cuando me llamó hizo mucho empapié y la verdad es que a mí particularmente me agrade mucho. Con Coprío, allá para el 2016, ya me ha tocado jugar con niñas de tres y lo ha hecho de stopper y lo ha hecho de stopper por izquierda también, así que en esa línea la verdad que a mí particularmente la que más me gusta, obviamente vamos a estar muy expuestos porque más la característica del juego que quiere el DT va a ser bastante protagonista, por eso te decía hace un ratito que no importa la cancha, pero hay que ir, digamos, para el frente, así que no se sorprendan si podríamos estar medio expuestos, pero bueno, obviamente la experiencia, la velocidad y el orden nos va a tratar de dar esa tranquilidad que le tenemos que llevar también al espectador, así que en lo personal me gusta, me gusta mucho, me siento que he aprofitado para desenvolverme en cualquiera de las tres posiciones, tanto el libero como el stopper por cualquier dos lados, pero bueno, después que decides el DT si me tiene que hacer jugar de stopper, del libero o darme las tres o catorce, así que nada, la verdad que en lo particular si me agrada y mucho y ojalá que lo podamos llevar a la práctica y que dé el resultado. Ahora Sebastián, para poder jugar con tres en el fondo, es un esquema que deben estar todos bien preparados físicamente y que el esquema esté aceitadito, ¿o no? Sí, sí, y por sobre todas las cosas en este tipo de esquema, lo principal también es lo mental, porque al quedar tanto expuestos, nosotros sabemos de que si somos muchos para atacar y por ahí para defender vamos a hacer menos, tiene que ser todo bastante preciso y entender de que si somos un equipo que estamos tomando el riesgo de ser protagonista, vamos a cometer más errores que los demás, ¿no? Es como que patea el penal y tiene posibilidad de errar, entonces si lo erra no hay ningún problema, agarró la pelota y quiso patearlo, entonces nosotros vamos a querer ser protagonistas y eso va a tener un riesgo mayor, así que si nosotros estamos mentalmente bien y como grupo muy unido, independientemente de lo que puedan llegar a ser los demás, vamos a conseguir el objetivo, porque el objetivo del técnico es claro, esta semana que estuve entrenando es clara y bueno, estamos convencidos, porque los trabajos que se hicieron se hicieron muy bien, así que está bueno y bueno, vamos a tener que tener un poquito de paciencia nada más, porque vamos a estar más jugados que por ahí de costumbre, ¿no? Bueno, si bien falta para la pretemporada y ahí se van a ver seguramente los indicios, vos ya tenés una experiencia y olfato en esto, la llegada de algunos jugadores con nombre o activos, ¿no? Que pueden marcar el desequilibrio, ¿no? Como Nahuel Gómez, el arquero mismo Ruggero que baja de la primera vez, el Sabiolita Fernández, Palizzi, la vuelta de Santi López, ¿crees que Español se movió rápido en el mercado, se está esperando por un nuevo importante, más los chicos que quedaron, ¿no? Como Cristian Vázquez, Bocos, entre otros, Víctor Gómez, ¿puede armar algo muy competitivo para pelear de principio a fin por el campeonato? Sí, perdón, ¿no? No es corrección, sino una ayuda a memoria. Creo que hay, bueno, al Fenoni también. Al Fenoni, sí, sí, el Fideo, sí, sí, por supuesto. Es una carta también muy importante porque las características con la cancha que tenemos y las características que tiene él, la verdad que seguramente va a ser fundamental por ahí para el desarrollo del buen funcionamiento, así que la verdad, sí, te vuelvo a repetir, yo sé par diario que la experiencia es lo que hace ilusional y nosotros en ese sentido tenemos jugadores con mucha experiencia y fíjate que llegaron mucho con más experiencia también de los que había, así que sí, estamos entusiasmados, se ve una buena intención de juego que eso es fundamental, así que nosotros mismos sabemos que estamos en un club que nos obliga a pelear y el planteo que se está armando es para eso, así que ojalá, ojalá que podamos cumplir con nuestras expectativas. Nombraste al Fideo, al Fenoni que volvió al club, por supuesto, omití decirlo. Fue el compañero tuyo en Claypool ahora, ¿no? En este último parso. Sí, 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 estuvimos juntos un añito, o sea, no sé si él me tuvo que aguantar a mí o yo lo tuve que aguantar a él, pero sí, sí, compartimos de todo de un año. Bueno, Sebastián, agradecerte esta diferencia de Charla con Furia Española, bueno, desearte lo mejor en esta fiesta para vos y tu familia y ojalá que, bueno, puedas aportar tu solidez, tu experiencia en este español modelo 2024, sabés que Española arrastra varias frustraciones, es un equipo grande, más allá de que uno se queda en esa nostalgia de lo que fue en su momento y lo que es ahora, pero bueno, implica el armado de un equipo con mucha competitividad y que sea acorde a lo que necesita para pelear arriba en lo más alto, ¿no? Bueno, ya gracias por el llamado, obviamente un agradecido, si a uno lo llaman es porque lo quieren y si lo quieren ya es suficiente, es un motivo suficiente para poder darlo todo y más, así que de mi lado van a tener un granito de arena que se pueden estar buscando y bueno, ojalá que salga todo como lo planeamos, de mi parte el entusiasmo es muy grande, el club es importante y eso ya te lleva a querer, viste, lograr cosas, así que cada uno hace lo que corresponde y lo que nos indica el DT, no hay duda que nos va a ir bien y bueno, la fiesta, el ambiente que se respira en el usuario es muy bueno, así que estamos todos muy entusiasmados y ojalá que le podamos contestar eso a la gente para pelear, para que apoye y bueno, para que sepa que no vamos a llegar a ver qué pasa, sino para entrenar lo mejor y bueno, ojalá que el último llamado sea para con una sonrisa. Dale Sebastián, gracias, es un gusto haber hablado contigo, un abrazo grande. Bueno chicos, gracias por el llamado, buenas noches y que terminen bien ahí la transmisión. Un beso. Igualmente, ahí está, un abrazo para el defensor central del Deportivo Español, una de las incorporaciones, Sebastián De Luca, aquí en FURA Española.